Me comí una guabensía, estoy pa' la caga en la casa Estoy muy triste porque me hice diarrea El mojón va pa' historia, o te lo mando por WhatsApp O mejor la guay yo lo subo al Instagram Ya pasaron muchos días y todo está muy bien Pero tío, no te puedo yo ver con él Ya vamos al enjoy, que estoy muy solo Más que tú, ya te olvides del otro Es que yo, tío, no puedo perder todo Si en la cama yo te hacía de todo Y aquí estoy, viendo el color Pero que ahora estoy un poco solo Y eso por qué te fuiste con otro Y ahora es todo, lo perdimos todo Hoy te explotó el choro Me dejó el chuto muerto Hazme de onda a rodillas Pero igual la respeto Por ti tengo cingue Y te compro unos tacos Te los pongo en el metro Mientras me empuja el viento Tiene pura sida Y eso no hace que yo me ría Hasta le presto el poto afuera Alma, tía, el sonido de tu hoyo Eres toda loca, mi chanchivia Si fuera por tri le compro mi acalifa Tiene guata ballena, pero por dentro podría Me pica los cocos, aunque ella nunca me lo rascaría Se sentó y se le veía a toda la alcancía Chupa viendo moranes con compañía Le pasaste el foto al Daniel Yo que pensé que era infiel Quiero culiarte otra vez Mientras me juego los meos play 3 No quiero que me lo vaya a coser Culeemos juntitos en el parque en Bolivia Quiero irse a bañar Te invito a un viaje en ballena Ya vamos al enjoy Yo estoy muy solo Pa' que tú ya te olvides del otro Es que yo ya no puedo perder todo Si en la cama yo te hacía de todo Y aquí estoy, yendo el colo Pero que ahora estoy un poco solo Y eso porque te fuiste con otro Y ahora todo lo perdimos todo Desacatao, ya estoy violao Me dicen rap lauren siempre coronao Con el beñi grabando drogao Pa' la music siempre con el beñi Naito, Gohan versus el, super saiyajin No pegamos en facebook si subo al story Hasta la gente apoya desde haití Pero ya no está aquí Me comí una guabensía Estoy pa' la caga en la casa Estoy muy triste porque me hice diarrea El mojón va pa' historia O te lo mando por whatsapp O mejor la guay yo lo subo al instagram Pa' la enjoy, te echo moco Mientras me mastica y todos los cocos Pensando en como se los chupa otro Pensando en como empresta el orto Pa' la enjoy, te echo moco Mientras me mastica y todos los cocos Pensando en como se los chupa otro Pensando en como empresta el orto Pensando en como chupa los cojos Pensando en como chupa los cojos Dímelo Raff Laure Si acabamos el enjoy, que estoy muy solo Pa' que tú ya te olvides del otro Mientras me masticas y todos los cocos Y eso es porque te cueste con otro Pensando en como empresta el orto Pa' el enjoy, que estoy muy solo Pensando en como empresta el orto